hola bienvenidos a manualidades de trenzas y peinados hoy vamos a ver cómo hacer unos apliques welcome to manualidades trenzas y peinados today i'm going to show you how to make a different type of bow or for the hair style bueno vamos a hacer este moño ok we're gonna make this bow este para que ya aprendan cómo ponerle un ganchito de este follow my hand if you don't understand y vamos a tener esto es de centímetros 31 31 centímetros y y este es como un pedacito que les alcance para algo como de tres y medio o cuatro pueden cortarlo ya saben quemamos aquí ya yo tengo esta lista ok este lo vamos a colocar así y aquí le damos la vuelta así se lo voy a hacer un poco más grande si está así y le damos la vuelta aquí así que nos quede así ahora vamos a coser así así vamos a cortarle y 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 ya tenemos aquí armado éste ok ahora lo que vamos a hacer es ah y y de este lado y vamos a colocar Sáquenle esto al gancho Se lo sacamos Le colocamos glue Caliente O sea le ponemos silicona caliente Aquí Vamos a poner un poquito ahí Y la vamos a Colocar A largo de este Aquí Presionamos Así Esto es para dejarlo Más seguro Ahora vamos a colocarle Esta la podemos doblar así Un poco Nos queda así La medimos ¿Verdad? Que nos quedó un poco corta Eso sí necesitamos como un poquito más Ok Ustedes saben que hago yo con estas Cuando se me empiezan a Ok Y ya Si se despega Pegamos ahí Ok Ahora vamos a pegarle Un poquito de glue Aquí Vamos a pegarle un poquito de glue Vamos a pegarle un poquito de glue Vamos a colocar ahí Le vamos a dar la vuelta Y la vamos a pegar acá Y la vamos a pegar acá Y ahora les voy a enseñar Como colocar otra vez esto Lo devuelven acá Y cuando esto se daña ¿Sí? Porque esto no Cuando esto se daña Cuando esto se daña You need to open a little bit Aquí Se abre el ganchito Y él se arregla Ok Es algo que Y ya Así nos quedan Estos Estos Que quedan muy bonitos Así Si ustedes quieren No les pongan No les ponen el gancho Like I teach you before La dejan así Como yo les he enseñado Y lo pueden usar Para cualquier peinado También le pueden meter La cinta Con la aguja por acá Y les queda También para usar Para los peinados Es the easy way Así Ok Nos vemos la próxima See you next time I hope you like it Espero les guste Gracias por ver mis videos Thank you very much For watch my video And share my videos Compartan mis videos Y don't forget to subscribe No olviden suscribirse